El fin de la semana Él nos regala en el Evangelio de San Juan capítulo 15 versos 18 a 21 Deja que así como la lluvia cae y empapa la tierra Esta palabra del Señor caiga sobre ti, caiga sobre mí y nos empape del amor de Dios Cierto día Jesús dijo a sus discípulos Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya Pero el mundo los odia porque ustedes no son del mundo Pues al elegirlos, yo los he separado del mundo Acuérdense de lo que les dije El siervo no es superior a su Señor Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán Y el caso que han hecho de mis palabras, lo harán de las de ustedes Todo esto se lo van a hacer por mi causa Pues no conocen a aquel que me envió Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Definitivamente, amar como Jesús Es amar sin complejo de superioridad Es amar colocándonos al servicio de los otros Es amar con un corazón lleno de alegría y de amor Es empapar la tierra con el amor de Dios Esa es nuestra gran misión Y eso es lo que Jesús dice Vivir en el mundo sin ser del mundo Es amar como Cristo nos ama Por eso, Señor, hoy queremos suplicarte Que aprendamos a amar como tú amas Que aprendamos a servir como tú serviste Y sigues sirviendo a esta exuberante creación El Señor te conceda su gracia Y su bendición En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén objects en el Padre, del긴 tierra Música Música Música